Afectoso, cordial y positivo saludo futbolero a mis patrocinadores, amigos y seguidores del canal YouTube Luis Enrique en Tercera TV. Les habla su amigo y servidor de siempre como emprendedor social, Luis Enrique Villamil. Prosiguiendo con lo que acontece dentro de nuestro territorio futbolísticamente, continuamos. Deforestación, reforestación y forestación relacionando el agro y el fútbol colombiano. Son varias las causas que pueden dar lugar a la deforestación. Primero, sobre explotación de recursos forestales, un incendio, una sequía. Segundo, avance en las obras urbanizadas. Tercero, incremento del ganado. Aplicar lo anterior a nuestra organización del fútbol colombiano. Los directivos son los vanguardistas en esta situación. Prosiguen deforestando tierras futboleras desde el génesis del fútbol profesional a la fecha. ¿De qué manera? Al cohibir en dar oportunidad a más regiones que compitan futbolísticamente, ocasionando con ello que nuestra juventud estén asediadas y sobreexplotadas por la delincuencia en diferentes niveles. Esto es más que evidente, captándose una sensación de injusticia de manera persistente. Por ende, produciéndose un incendio social que lleva a su bruto y desorden y confusión hasta las fronteras internacionales con sus efectos colaterales. De paso, viene la sequía, es decir, la falta de saciar a figurar con nuestros muchachos a nivel nacional. Esto como impacto secundario se ha venido permeando e incrementando en zonas urbanas en diferentes municipios. Los responsables provienen de la dirigencia que han manejado las riendas futboleras de nuestro país en el transcurso de los años como una herencia, a su vez brindando como ese tipo de máquinas denominadas bestias o titanes de acero, los famosos panzers, tanques de guerra de la Alemania nazi. Y creando un complejo entramado, al mandatar las directivas propenden a conformarse, invulnerables, como los únicos manejadores de paso manipuladores del balompié en el país, aplicando la acción y omisión a nuestros muchachos futbolistas, dando la opción a las diferentes organizaciones de bandas que, fuera de ley, reclutan jóvenes para sus macabros propósitos. El resultado está latente y presente. Lo anterior debido al abandono, desidia e inoperancia de una dirigencia que, mediante astutas tácticas, mangonean el fútbol como una mercancía maleable que pueden doblarla a sus insaciables deseos. Reforestación Al volver a poblar una superficie de plantas, la reforestación aporta numerosos beneficios, ayuda a absorber el dióxido de carbono y liberar el oxígeno, protege el suelo de las consecuencias de la erosión, aporta una barrera contra el viento, permitiendo producir madera. Reforestación Fútbol colombiano en todas las regiones del país Se absorbería esa delincuencia en gran parte del territorio que se puede integrar a esta reforestación futbolera. Sería un mensaje inspirador para la comunidad, como entregar oxígeno a personas que lo necesitan de carácter urgente, un respirador artificial, ejemplo claro lo ocurrido con lo de la pandemia. Forestación Tiene que ver con incorporar especies arbóreas donde antes no existían bosques. Forestación con nuestro balompié Se debe incluir un número importante de esa restante población de la Colombia apartada y desplazada por una dirigencia que ha estado en ausencia y displicencia conformando un faro de poder con ambición elevada a su máxima expresión. Es decir, sin nobleza de propósitos, lo cual por ley natural no será perdurable. Oportunidad La juventud futbolera requiere y que le guíen y direccionen satisfaciendo anhelos, deseos, sueños que estos no se pulvericen. ¿En qué forma? Como lo que acontece con la educación financiada por los diferentes gobiernos a través del ICFLEX, que con el apoyo económico eleva la moral del estudiante puesto que le están financiando estudios superiores para cristalizar especializaciones. Con el balompié colombiano Es hacer parte integral de unos escarafones con proyecciones, que se erradique esa abominable, anormal y despreciable mini pirámide futbolera, tan preferencial y exclusiva, que han conformado estos emblemáticos dirigentes, ya que con ello verdaderamente se va a proteger un suelo o terreno que mantiene el oscilado todo el tiempo con problemas sociales y económicos, permitiéndose salir a la palestra nuevas y renovadas juventudes futboleras, aparte de dirigencia, árbitros, periodistas y toda una infraestructura comercial para publicitar y respaldar. De paso, se estaría conformando una barrera contra esos vientos huracanados de desorden social, político y económico. Mensaje a dirigentes egocentristas del fútbol colombiano Que desde épocas pretéritas han tejido un tapiz de pompa, así mismo una exclusividad de felicidad para ellos, ignorando la ecuanimidad y creando un clima de incertidumbre e inestabilidad social del país, filtrándose como una tinta oscura y venenosa, manchando la historia de nuestro balompié, dejando huellas emocionales en la psique de nuestros jóvenes futbolistas, que han manoseado a la opinión pública, así como también se han apropiado, apoltrolado y enquistado a través de una organización con apariencia de normalidad denominada Di Mayor, que da lugar a expresar República Futbolera AIP, autoritaria, independiente y privada. En consecuencia, dicha misiva se le encomienda al Ministerio del Deporte o al Ministerio de la Igualdad que los concienticen, enseñándoles que la visión está más allá de la vista, puesto que la tienen enfocada en el billete y de paso frenarles esa constante y reiterada deforestación futbolera que han sometido a Colombia apoderándose del manejo de competición de un deporte en el que tienen derecho todo el país. Volviendo al tema, reforestación de tierras. Una vez que se produce la pérdida de recursos forestales, su recuperación puede demorar mucho tiempo, exigiendo numerosos esfuerzos, sembrar, posterior a guardar lo que es proceso natural. Dicha reforestación es necesaria e imprescindible para salvar los recursos de nuestro planeta. Asemejando con el balompié colombiano. Para nuestras juventudes futboleras sería menos corto el resultado de esa reforestación, la cual beneficiaría enormemente a nuestros jóvenes futbolistas con gran impacto en lo económico, deportivo, político y social, reactivando y oficializando esa tercera división. Prosigamos con lo de la madre tierra en nuestro país. Esta tarea no debe quedar solo en el gobierno o los propietarios de grandes excepciones de tierra. Referente a la tan reiterada reforestación, por el contrario, todos podemos aportar nuestro granito de arena que puede consistir en plantar un árbol frutal u ornamental en el espacio que tengamos disponible y el cual puede ser tan grande como un jardín o pequeño como una maceta. Matera Primero, se cuentan con jardines, macetas en cantidades, es decir, escenarios para la competición. Segundo, se dispone de un buen sinnúmero de jugadores con excepcionales cualidades técnicas y físicas. Tercero, de simpatizantes de diferentes municipios que a través de las alcaldías se integrarían apoyando una causa social. Cuarto, con seguridad surgirían patrocinios a los elencos. Agricultura, fútbol, similitud de dos realidades. La agricultura se define como el arte de cultivar la tierra, proviene del latín ager, agri, campo y cultura cultivo. Es una de las actividades del sector primario de cada nación, siendo el recurso más importante con que cuenta el hombre para la subsistencia. A continuación, seis palabras que se correlacionan con la agricultura tomado de Antonio Krapoviccas, Wikipedia y prosigue. Sembrar, cultivar, plantar, cosechar y plantas silvestres. Sembrar es esparcir las semillas en la tierra preparada para ese fin. Cultivar se refiere al cuidado que el hombre da a las plantas. Para cuidarlas incluye la labranza, siembra, deshierve, control de pestes y cosecha. Plantar es meter tierra en una planta o vástago para que arraigue, es decir, echar raíces. Cosechar, proceso agrícola, recoger productos vegetales. Definición de plantas silvestres. Es parte natural de la flora nativa y puede sobrevivir sin ninguna clase de actividad humana. Para complementar lo de Antonio Krapoviccas, decimos sembrar ideas y no plantarlas. La diferencia es clara. Sembrar está asociado con la fecundidad y con la posibilidad de mayor multiplicación y amplia dispersión. También hay diferencias sociales. El sembrador parece ser un hombre más libre que el plantador. Relación. Pasos en agricultura con los inicios del balompié colombiano. Quienes iniciaron y posterior organizaron el fútbol. ¿Lo sembraron? ¿Lo cultivaron? ¿Lo cosecharon? ¿O simplemente lo plantaron? Somos una tierra silvestre para deportistas y más aún para futbolistas. Allí está la gran diferencia. La gran diferencia. El balompié colombiano lo plantaron. Tuvo una determinada trascendencia internacional. Fue efímera. Quedó como cuando se compra una planta ornamental. Luce para exhibir ante la llegada de una visita para el recuerdo. Más no trascendió en pro de nuestra juventud para la época. Que aún en el presente siguen vigentes las repercusiones adversas y desfavorables para el jugador y la sociedad colombiana. Se debe reconocer de la diligencia de ese entonces si sembraron en la nación una afición que despertó el gusto, la pasión e interés desbordados. Que se mantiene por el fútbol. En eso sí, inmensos agradecimientos por ese detalle. Muy amables y nada más. Pero los directivos habitualmente se han mantenido atrincherados. Actúan dentro de un clima de incertidumbre como si tuvieran unos sentimientos que hubiesen engendrado unos corazones oscuros tendiendo un manto sombrío para actuar a su libre albedrío. Sin la menor intención de reactivar y verdaderamente resemblar una tercera categoría y prosiguen navegando en un vasto mar de indiferencia y dubitación a la categoría en mención. Esgrimen argumento de toda índole. En especial la económica con lo que está ocurriendo a fugias económicas con dos categorías. ¿Qué sería el exhalo una más? ¿Estamos? Que el valor de las tales fichas no está al alcance de los presupuestos de cualquier elenco aficionado. Que no disponen de escenarios apropiados. Que no podrían solventar el alquiler de los estadios. Además de traslados, gastos de nómina, de jugadores, personal administrativo. Y un largo etcétera de erogaciones. Por tanto, evaden la situación bajo ideologías retorcidas. Desde ese punto de vista, más fácil viajar a Marte. El POT. Plan de Ordenamiento Territorial. Es un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y su utilización. En cuanto al fútbol colombiano. Propongo un NPOF. Nuevo Plan de Ordenamiento Futbolero. El debate queda abierto y ustedes opinarán. Si es necesario, más escalas, incluyendo la tercera. O lo dejamos como una simple quimera. Por lo cual, para la dirigencia, sería la decisión más placentera. Como no tengo ningún compromiso e inhibición con Federación, Di Mayor, Di Fútbol. Puedo esgrimir mi razón a lo que os puse anteriormente. Defendiendo lo justo y correcto. AGAPE. Conmemoración, fiesta social o familiar. Atención a lo siguiente. Para un AGAPE, fiesta social, familiar, etc. El anfitrión indaga cuántos son los invitados. ¿Correcto? ¿Quiénes son los que llegarán? Acompañantes, amistades, etc. Asimismo, el anfitrión sabrá cuánta comida, pasabocas, licor, etc. Que pudiese ser como gasto extra. Por ocurrir, se presupuesta el gasto del suceso. Pero acontece lo que el anfitrión no tenía previsto. Y le llegan de última hora un número de X personas que sobrepasa ese gasto extra. ¿Cómo lo va a contrarrestar la pregunta? ¿Estamos? El trozo de ponqué se verá reducido. El pasabocas será mezclado con el plato fuerte. Y este a su vez se verá muy limitado y asediado por los invitados. Vamos a lo del fútbol. Los 36 equipos repartidos en dos divisiones. Cada uno de ellos cuentan con sus sponsors. Recaudación de taquillas, más derechos de televisión. Lo cual ya está acordado en porcentaje. Una suma para el socio de I Mayor y la otra suma para los que llegan a ingresar en plan de socios. Desde luego cumpliendo requisitos de permanencia y pagos a cumplir por la tal ficha. ¿Cuál es la verdadera razón de I Mayor y en complacencia con la federación de no expansión de más categorías? Repartición de derechos de televisión y otras prebendas que tienen los designados muñecos privilegiados y peluches consentidos exclusivos socios de I Mayor. Que a su vez la entidad de mención con perversa reimaginación dispone de elegirle y determina quién tiene derecho o no lo merece a la competición del fútbol en Colombia. Planteo lo siguiente. ¿Quién entiende que las transferencias de los jugadores, la programación de partidos a nivel de selección, taquillas, uniformes, sedes, viajes, están a cargo de la federación? Por arte de magia, la organización de los campeonatos a nivel profesional están a cargo de I Mayor. Y los torneos del fútbol aficionado están dirigidos por la de fútbol, como en la vuelta. Al lugar, hago remembranza de lo que he experimentado en la vida comercial. Si se obtiene la distribución de un producto de manera exclusiva, magnífico, extraordinario, estupenda, personalmente goce de ese tipo de experiencia. La sonrisa de oreja a oreja es de satisfacción evidente acompañada de un excepcional beneficio económico. Pero si esa distribución es compartida con más distribuidores, también es buena, pero de menor retribución económica que la primera. Ese es el detalle que de I Mayor y sus socios, en connivencia con la federación, cuidan celosamente, como una reliquia arqueológica invaluable, esa exclusividad con esmero y dedicación. Quiere decir al milímetro, prueba de ello, la enorme diferencia de 43 años actuando con una sola categoría desde el arranque del profesionalismo en Colombia. Y que para el año 1991 se decidieron obligadamente en crear la segunda división a su conveniencia. Además de haber liquidado de tajo, sin argumento valedero, la categoría primera se hace 23 años. Argumentos todos, pero con la prepotencia de empresa privada que a lugar, con motivo de la pandemia ocurrida a nivel planeta, la cabeza dirigencial de I Mayor en el periodo de Jorge Enrique Vélez del 31 de julio del 2018 al 24 de julio del 2020, expuso ante el gobierno del señor Iván Duque que se le incluyera en el tema de crisis financiera, privada para su propio beneficio y recurriendo a lo público con nuestros impuestos para atender la premura económica que todo el mundo estuvimos padeciendo. ¡Qué ironía! Con relación enfermedades huérfanas con nuestro balompié colombiano. En el gobierno del señor Juan Manuel Santos, a través de la Cámara de Representantes, se lanzó un programa para contrarrestar las llamadas enfermedades huérfanas, ya que por distancias y de difícil acceso, se hace muy dificultoso atender a comunidades que no tienen servicio médico adecuado. ¿De acuerdo? Con nuestro balón Piamater, concretamente durante décadas, ha estado totalmente huérfano, desamparado, aislado, de respaldo en cuanto al apoyo moral, deportivo y económico en Colombia. La ineptitud de la diligencia futbolera, como han llevado en las manos la ambición y el poder, además su actitud de no reconocimiento a nuestros valores criollos, han creado una fuerza insidiosa que se ha consolidado como un crisol de ambición. En el gobierno del señor Santos, se anunció una reforma política que consiste en dar opción a que se conformen nuevas fuerzas políticas e igualmente a la ley 19.09 del 9 de julio del 2018, el Estatuto de la Oposición. Cumpliendo con esos requisitos, con nuestro fútbol, ¿será posible dar opción en la dirección a nuevas fuerzas futboleras? Las actuales directrices del fútbol colombiano se han atornillado, enquistado y empotrado en la dirección de nuestro balompié por decenios de años, con ambiciones oscuras y desmedidas, avasallando la dignidad de la humanidad. Por tanto, se debe finiquitar con esos casi casgos, que se le dé la relevancia, prestancia e importancia a la tercera categoría o primera sí. Es evidente la falta de un vigoroso carácter por parte de los organizadores del torneo profesional del fútbol colombiano. Llevar a cabo un evento de auténtica competición. Hoy día, los dirigentes de los combinados futboleros, entrenadores, periodistas y seguidores de los elencos, al inicio de todo campeonato, año tras año, están obnubilados, centrados, objetivizados en lo siguiente. Oigo, por favor. Aguardando los 36 equipos de la A y la B, el patrocinio de papá segunda generación, di mayor. Y esta, a su vez, espera el auxilio del abuelo mayor, primera generación, la federación. Todo centrado en la comercialización de la televisión. Desde luego, ventas de camisetas e implementos que ingresen y sufraguen gastos de inversión. Esperan que triunfe el equipo de sus colores preferidos, de acuerdo a esas supuestas buenas contrataciones que han llegado para reforzar tal o cual posición, que se le gane al rival de patio, salvar la categoría según la ubicación del plantel, además, buscar un cupo a los dos torneos continentales que organiza la Conmebol. Pero se coinciden en esta expresión de cajón. Aspiramos a estar entre los ocho de Colombia. ¡Un jajaja! ¡Qué mediocridad! ¡Qué falta de sentido de competencia! Además, los calificativos que manifiestan algunos periodistas han bautizado la segunda división como el infierno o purgatorio de la B, el abismo de la B, un menosprecio a dicha categoría, a la cual tiene muy poca trascendencia periodística. No ha tomado la relevancia del caso, pero si esta división tomaría una real importancia con un mayor interés en competición, si existiese una categoría inferior a la que tanto hemos pregonado. Primera C. Y los dirigentes mañosamente han cercenado y guillotinado. Otro detalle referente a lo de la seguridad en Colombia. Plantea el gremio de ganadería y proponen crear un frente solidario de seguridad ganadera. Al lugar, lo reiteramos una y mil veces, con el fútbol reactivar y oficializar la tercera, allí está la paz, no se diga más. ¿Recuerdan lo que les había manifestado respecto a clubes que deberían pertenecer a las ligas departamentales en la negociación de A. de Fútbol con Fedebol? Al lugar de lo siguiente, para el año 1991, en el que se inició la primera B en Colombia, quedaron conformadas dos categorías únicamente. Pero les recuerdo, señores, que ustedes, como socios de Di Mayor, no son los dueños proclamados ni reconocidos como únicos representantes del fútbol en Colombia. Atención, a continuación. Entrevista con un dirigente del fútbol ecuatoriano y saquen sus propias conclusiones. Tenemos un testigo de primera mano del fútbol ecuatoriano que quiero realmente resaltar porque me tiene realmente bien asombrado y viene como llamando la atención de lo que no tiene lamentablemente en nuestro fútbol. Tengo la presencia en este momento del señor, su nombre completo es amable, lo de verdad, ¿no? Wils, Eduardo Probaño Infante. Probaño Infante, correcto. ¿Presidente de qué equipo? Presidente de Mineros de Sporting Club. Ya. ¿Fundación año del equipo? 1900... Ah, no. 2010, 2010. 2010, ah, correcto. Y la presidencia en este momento está a cargo desde qué año, por parte suya. Estoy cinco años ya de presidente de Mineros. Oh, ya, qué bien, qué bien. ¿Historial realmente del equipo de Mineros? Bueno, es un equipo que se ha armado en segunda categoría. Primero Amateur, luego pasamos a la categoría segunda, que es acá en nuestro país. Y desde ahí venimos peleando, tratando de buscar el ascenso a la Serie B, que es acá en nuestro país. Mire, pero ha sido un poco difícil, complicado, porque hay bastantes equipos, alrededor de 200 equipos, que andan buscando el ascenso a la Serie B. Sí, sí, señor. Sí, señor. Precisamente quería preguntarle acerca de la estructura de lo que es el fútbol ecuatoriano. Entonces empezamos. Provincias, ustedes, nosotros departamentos. Así es. Ustedes, cantones, nosotros municipios. Sí. Ustedes, parroquias urbanas, nosotros con regimientos. Así es. Ustedes, parroquia rural, nosotros veredas. ¿Estamos? Listo. Bueno. No, me he empapado bien, me he empapado bien al respecto. Entonces, la Serie A, ¿de cuántos equipos? Hoy por hoy están 16 equipos en la Serie A. ¿En la B? En la B están con 10 equipos. Antes 12, ¿no? De Mervaron. Sí, bajaron a 10. Y la Serie A de la Segunda División, o sea, una tercera escala, es la que está conformada por las provincias, que son 22 provincias. ¿Es correcto? Sí, correcto. Listo. ¿Y hay cuántos equipos en total ahí litigando esas? Ahí está más o menos unos, a ver, déjeme hacer un análisis. Unos casi 300 equipos a nivel de provincias. No. Buscando la Serie B. Buscando la Serie B. Bueno, y entonces en cada provincia hay un torneo que se llama el torneo provincial. Correcto, así es, torneo provincial. De ahí sale el campeón y el vicecampeón. Y tercero y cuarto, dependiendo de cuántos equipos tenga cada provincia, tienen la oportunidad de participar en los play-offs, dependiendo de cuántos equipos tenga cada provincia. Correcto. Allá la provincia suya es la de Bolívar. Sí, es la provincia de Bolívar. El cantón es Guaranda, como decía usted, el cantón. O sea, la capital. Sí, la capital. Sí, la capital. No, no. A ver, la provincia es Bolívar. El cantón es Guaranda. El cantón es Guaranda. Y la capital es Guaranda mismo. Ah, ya, correcto. Porque está en la provincia de Bolívar, cantón Guaranda. Correcto. Bueno, tengo entendido que los equipos allá, pues, ir a luchar, porque en esa liga provincial, en esa segunda categoría, está nada menos que el deportivo Quito, que lleva como ya un resto de tiempo ahí abajo peleando contra la gente en competencia fuerte. Y el Quito ha sido cinco veces campeón del fútbol ecuatoriano. Sí, el Quito está en las mismas condiciones que nosotros, pero la mala administración, la mala administración de los dirigentes, hoy por hoy le tienen sumido al deportivo Quito en la segunda categoría. Y usted sabe que, si es que no se solucionan las deudas pendientes, el deportivo Quito no va a poder subir. Ya. La pregunta del millón. Cuando ese equipo de segunda categoría asciende a la Serie B, ¿ya? ¿Tiene que dar alguna plata? ¿Algún dinero a esa federación o a la Liga Pro? ¿Cómo sería el asunto? No. No, nada. Cuando el equipo asciende a la Serie B, más bien recibe un aporte económico de parte de la Liga Pro para armar el equipo para participar en la Serie B. No, es que aquí... Por eso es que ahí, Dios mío, Dios mío, esto se está enterando, porque creen que es que... Dicen que Wikipedia, pues, aguanta todo, pero no. Aquí tengo un testigo fehaciente de lo que es realmente el fútbol ecuatoriano. Correcto. Entonces, ¿ustedes están cuantos en la provincia litigando? ¿Ocho equipos, me parece? En la provincia de Bolívar estamos ocho equipos. Ocho equipos. Entonces, ¿el último a dónde desciende? ¿Cómo queda esa competición? Aquí en nuestra provincia no hay descenso. Los ocho equipos participan buscando tres equipos para participar en los play-offs. Ah, ya. Pero en otras provincias hay descensos a los mil pasos. Sí, en muchas provincias hay el campeonato provincial y los dos últimos descienden a la amateur. Y ascienden dos en amateur también. Y entonces, ¿en cada cantón también hay torneos? ¿Y en cada parroquia también hay torneos? Claro. A nivel del país, sí. Por eso le estaba comentando que más o menos alrededor de 300 equipos y algo más participan en las provincias. Por eso es que cuando ya se dan los play-offs, más o menos se llegan los play-offs como 62 equipos para participar en los play-offs. Muy bien. Ya no, pero es algo estupendo. Algo que me llama la atención. ¿Cuántos estadios propios de los equipos, bien sea de la Serie A o de la B o aún de segunda categoría, tienen escenario futbolero propio? Bueno, a nivel del país de Serie A, tenemos equipos grandes como Barcelona, el Emelec, Liga de Quito, el Deportivo Cuenca, Independiente del Valle. Por ahí tenemos también a Universidad Católica y a Nacional que tiene sus propios complejos. La mayoría de equipos tienen ya sus complejos bien organizados, en los casos de la Serie A. Serie B, por ahí unos dos o tres equipos tienen sus complejos y están trabajando para tener sus formativas, porque acá están trabajando más de las formativas ya a nivel del país. Tengo entendido que el Musul Rural también tiene equipo, tiene estadio. Musul Rural. Mira, el Musul Rural es un equipo que va a tener mucha potencia de aquí a unos par de años, porque tiene su estadio y tiene un complejo que está tratando de hacer un estadio más o menos que será capacidad para 80 mil personas, tiene un complejo grandísimo. Ese es el mejor complejo puede hacer, inclusive puede llegar a tener el de Sudamérica, según están comentando. No, no, no. Ay, Dios mío. Es que me lo he hecho, esto me tiene aterrado, porque ustedes son 4.45 veces menos que Colombia. La tercera parte en población, padre mío. La tercera parte. Y entonces nosotros, nosotros qué, es lo que yo digo. Con ustedes, con el Ecuador, compartimos el río Amazonas y la selva Amazonica. Compartimos la selva Amazonica en el Océano Pacífico. Pero vean que le llamo a ustedes una ventaja, ustedes no tienen atlántico, hermano. Y nosotros con una cantidad de cosas, y no sabemos hacer grandes como el elefante, hermano. No hacemos, no hacemos. Pero bueno, ¿cómo pasa con el fútbol colombiano? Yo he tenido la oportunidad de, además de ser presidente de Mineros, tengo la oportunidad de ser también periodista. Ajá. Y hemos estado transmitiendo los partidos en Colombia, en Perú, en algunos escenarios deportivos a nivel de Sudamérica. Pero Colombia también tiene buen fútbol. ¿Qué está pasando con Colombia? No, no, es que lo que pasa es que aquí, sinceramente, pues claro, los métodos tienen camisas de 12 balas que no se van a meter en ella. Que es, tenemos una dirigencia pésima, pero bien de pésima. Porque es que aquí existe, ah, y ya les pregunto, la Liga Pro es la liga que se encarga de la Serie A y de la B. ¿Ya? Sí. En Ecuador, sí. Y la Federación Ecuatoriana es la que se encarga de la segunda categoría. ¿Ya? Correcto. Y a la Federación, todo el mundo le respeta. Pero aquí existe una entidad que se llama I Mayor, que resulta que es la que pone, quita y determina. Y allí con varios maniquillos de la Federación no dicen absolutamente nada. O sea, tuvimos, ve, tuvimos categoría C hasta el 2001. Hoy llevamos 23 años y no existe la categoría C. Entonces, esto es un desorden bien organizado. Bueno, eso en cuanto a los escenarios, yo nuevamente los, 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 los admiro. Y un detalle más de Ecuador, es que esto es digno de admirar. Ustedes con dos equipos se han ganado ocho títulos continentales. Liga del Tano y Sudamericano. Con dos. Nosotros, tres equipos, hemos sacado cuatro títulos. Pero ahí es porque, mejor dicho, se ha dado la chepa porque, pero como organización. Entonces, para que nuestros seguidores de YouTube y de esta gente que va a, va a escuchar esta versión. En Ecuador, no, porque decimos muchas veces así, Ecuador, el Ecuador. Y resulta que nos llevan sopa y seco. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Es la verdad, es la verdad, realmente. Entonces, mineros ahí peleando duro la, la, ahora otro detalle que, peleando el ascenso y el descenso. Y por último, háganle cuenta como si la provincia es la que es de Bolívar, aquí ya vemos que el departamento del Valle. Entonces, allá usted juega en su campeonato y le dicen Liga Profesional de Bolívar. Y ahora nosotros podríamos determinar eso, pero es que lo que pasa es que ha acontecido en que los sponsors, ustedes saben muy bien, que pagan un buen billete a la Conmeor y la FIFA. Entonces, aquí se reparten el poké de 36 muñecos y el resto estamos de Virandilla, observándolos. Y de ahí hay muchos valores nuestros que se han ido para allá, a buscar oportunidades de Ecuador, ¿verdad? Sí, hay muchos compañeros acá en la provincia, en el país, más que todo, hay bastantes jugadores. Estoy conversando con un jugador, Riascos, que es colombiano, que jugó en Colón el año pasado. Y estamos conversando, posiblemente se suma a mineros este año. Bueno, mejor dicho. No, es que ya no decía, ya ha sido una competencia verdaderamente excepcional. Yo les felicito, sí, necesitaría más gente que... Ustedes las versiones, porque me han dicho aquí que eso... Pues todo el mundo mira a Europa, ¿no? Eso es bueno. Pero aquí es una rica, hay gente de trascendencia. En el mismo Perú, la Copa Perú, están los equipos ahí peleando. Los que son de Copa Perú van directamente a la A y a la B. Pero aquí no, hermano, aquí es con billete. ¿Sabes cuánto vale una casilla? Cuesta entre unos 20.000 o 30.000 millones de pesos. Y si aparece... ¿Y estamos doblando en dólares? ¿Cómo? ¿En dólares, hermano? ¿En cuánto estaríamos doblando? 30.000 por... ¿Por cuánto millón? Sí, por 4.000. Eso es como 12.000 millones de pesos. Como 12.000 dólares. Son 768.000 dólares. 768.000 dólares. No, eso es una cosa monstruos. No, no, es que no, hermano. Es que esto es una cosa. Ustedes inician fútbol amateur en la época de los 41 hasta el 50, como 10 años. Primero el amateur. Pero aquí nosotros sacamos pecho con un doblado que incluso fue absurdo. Eso fue una mentira, un engaño. Eso no, no. Un poco de gente que trintones y vinieron a divertirnos, pero no eso no pasó nada. Sí, amigo Barzo, yo le agradezco inmensamente su intervención. Y entonces quiero seguirme empapando. ¿Cuál es el grupo de patrulleros? ¿Tiene a mano por ahí una camiseta del Sporting Mileros? ¿La mano? Sí, por aquí no tenemos, aquí lo tenemos. Yo le voy a ponerle ahí a mirar a más, porque estamos con él. Ah, ya, 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 que viene. ¿Esa era de loca? ¿Esa era de loca? Sí, ahí es nuestro sponsor, nuestro sponsor, Unimani. Ah, qué bien. Oh, qué bueno. Todo magnífico. Unimani. Tapó el año pasado, es colombiano, García tapó este año y va a seguir este año más con Mileros. Ya, y entonces ahí de pronto viene la nacionalización del colombiano para el ecuatoriano. Súbamelo, vas a la cámara. No, se ve. Ya. No, no, no. En la cámara que me enfoque un poquito más, porque se me está saliendo el... Ya, ya, correcto. Ah, no, bien, bien. Pero le voy a ponerle a agradezco altamente este tipo de amabilidad suya, de permitirme... Pues estábamos, hacía mucho rato, poderlo contactar a sus ocupaciones. No, aquí en adelante vamos a tener más contactos, porque ya estamos un poco más tranquilos, estamos un poco delicados de salud, pero estamos un poco mejor ya. No, y tengo ya esto internamente, ya le tengo unas ideas buenas para ponerlas en acción, porque esto lo estoy haciendo es para despertar conciencia entre nuestras benditas directivas. A propósito, ¿cuánto hace que es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Cuánto tiempo lleva? Está cuatro años, Egas. Francisco, listo. Ah, para mí. Listo, y el anterior, bueno, decía que en 20 años ha habido unos cuatro o cinco presidentes. Sí, cuando estuvo Chiriboga, usted sí se ha de acordado de mucho Chiriboga. Claro, claro. De Chiriboga. Pero entonces, cada cuatro años están en diferentes mandos. De inmediato a esta ciudad. Sí, cada cuatro. Pero es que aquí tenemos uno omnipotente. Uno omnipotente que es Ramón Yasurú, hermano, y lleva ya como veintipico años criticado políticamente a nuestro presidente Uribe, que llevaba como veinte años, y aquí es Inamovil. Hay que cambiar, ya. Hay que cambiar, porque tiene que renovar ideas. Tiene que haber una, como le digo, una nueva estrategia para manejar el fútbol. Claro, indudable. Y eso que el aficionado también, el señor González, lleva como cuarenta años, hermano. Y nosotros aquí, pues sí, y hay cadenas de información que están exclusivas a eso. Y son los únicos que cobran, ¿no? ¿Cuántas cadenas de televisión que ustedes transmiten fútbol? ¿Cuántas? Bueno, transmite fútbol Gol TV. Ahora está también transmitiendo otra empresa, Plus. Sí, claro. Televisión Plus, que también se va a sumar a la transmisión. Creo que tres empresas van a transmitir. Como unas cinco o seis, más o menos. Están trabajando ahí. Sí, más bonitos. Sin exclusividades. Sin exclusividades. Ya tienen los derechos. Papá, es que aquí tengo una exclusividad. Es que esto aquí, esto aquí es una cosa pero tenible. Me agrada muchísimo a don Eduardo que usted haya estado con nosotros aquí en nuestro canal. Lo vamos a divulgar y le vamos a pasar a que nos propague. Y gente de allá, necesito contactar para que se vean. Y se vean el ejemplo que hay en un país chico, pero con estructura y de verdad con visión. ¿Ya? Entonces, su despedida a todos nuestros televidentes del canal Luis Enrique en Tercea TV. Agradecidos con ustedes y realmente muchísimas gracias por tomarnos de cuenta para conversar sobre el tema del fútbol. Y no será la primera ni la última. Vamos a seguir conversando, intercalando ideas para que esto llegue a Colombia y también acá podemos verlo. Pero yo voy a difundir acá también en nuestro país esta conversación. Sí, sí, correcto. Abrazos y nos bendiga. Y se ha estado en la próxima. Tanto gusto. ¿Ven la diferencia en la organización del fútbol ecuatoriano frente al colombiano? País con una extensión 4.5 veces menos que nuestro y con una tercera parte de la población colombiana. Dos instituciones futboleras, Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle, de Zangolquí, provincia de Pichincha, han obtenido 8 títulos continentales. Y nosotros con 3 equipos, Atlético Nacional, Once Caldas e Independiente de Santa Fe, todos juntos 5 títulos a nivel continental. ¿Cómo la ven? Y poniéndole la fresa al ponqué. La mayoría de los equipos en la Serie A y B, me refiero al Ecuador, tienen sus estadios propios y algunos de ellos en segunda categoría. La pregunta, ¿cuánto dinero han despilfarrado, malgastado, dilapidado, derrochado, la dirigencia del fútbol colombiano? ¡Santo Dios! Entre otras cosas, lo que se argumenta entre los socios de la I Mayor es que por consenso unánime, en la Asamblea determinan si aceptan o no otra u otras categorías. Ustedes, excepcionales y ejemplares, omnipotentes e incomparables directivos del fútbol, que siempre han manejado el balompié a su bendito acomodo, como siguen con su tal cuentico de la empresa privada, además que han sembrado semillas autoritarias, manteniendo esas ambiciones imperiales. ¡Mis queridos chatos y hermosos muchachones! Su atención es importante, para que se refirmen como los emperadores o calígulas de nuestro balompié, procedan a subdividir el país, como tenemos 5 regiones distribuidas en 32 departamentos, determinen cuál región es más futbolera o colombiana. Además, su atención por favor, conformen una super mega premier extraliga, única en el mundo futbolero, con 36 elencos, sin descensos, nada de nervios. Y de paso, determinan cuál de las regiones le damos más alas a la delincuencia. Y listo, chavo pescado, ¿qué tal? Bien, a mis gentiles y amables patrocinadores, al igual que amigos y seguidores del canal YouTube, Luis Enrique en Tercera TV, el tiempo ha llegado a su límite. Les habló su amigo y servidor de siempre como emprendedor social, Luis Enrique Villamil. Si les agradó el tema, aguardo sus comentarios y suscripciones al canal. Concédame un me gusta indicando su señal de aprobación. Aprovecho la circunstancia de extender mis más sinceros agradecimientos por su acogida y atención al canal. Dios mediante, aguardo poder volver a dirigirme a ustedes a través de este medio y proseguir en este apasionante y vibrante movimiento futbolero en Colombia. Gracias por su atención, de corazón, bendiciones y me despido con mi eslogan de siempre. Desde el Oriente al Occidente y del Norte al Sur, fútbol colombiano de Tercera División, anedo singular, objetivo plural en toda Colombia, deporte del pie y del balón, de convicción con predicción para la nación sin más dilación, a la reactivación y oficialización de la legítima Tercera División. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!